¡Adiós! 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 A no sé qué lugar, muy lejos ya de aquí Voy a cavernar mi cama Para que no me pase nada Si me pido por la letalga Quizás me quede de tu nada ¡Ruido! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! Nos han ayudado a cumplir un sueño Han hecho realidad nuestro sueño De celebrar nuestro 25 aniversario Con amigos arriba del escenario y abajo del escenario Muchas gracias Hoy es el cumpleaños de todos nosotros